Este es mi Skaramush, y lo voy a dejar a nivel 1 porque salió cuando no lo quería. ¡No autorizo! Pero eso no va a impedir que lo arme full DPS. ¿Podrá mi Skaramush nivel 1 vencer a su madre, la Raiden Shogun? Si fallo, lo iré armando poco a poco hasta que la pueda destrozar, viendo su daño en distintos niveles. ¡Vamooos! O sea, ahorita hace 15 daño. 9, 9, 26, 14. Ok, buenas pruebas. Ok, me one-shoteó no sé qué cosa. Pero bueno, el primer reto de Skaramush ha sido superado. Lo que me gustaría que superara, aunque no creo que pueda, es a la Raiden. Pega más un Weichirol que su Skara. Ahí va, ahí va. Pero quiero irlo mejorando, así como si fuera anuncio de juego móvil, güey. Que sale nivel 1 y luego nivel 100 y sale un Skaramush de 2 metros, ¿sabes? Entonces vamos a ver qué pedo... ¿Cómo le va ahorita con Raiden? ¿Cuánto aguanto? Pero la intención es ganar. La intención es dar a un punto a entender. La intención no es ganar, es dar a un punto a entender. Ya no, ya es demasiado la intención. Aunque quisiera dar más intención, no se puede. A ver, lo único que quiero ver son los números, güey. Números. Ve, 13, 13. ¡Puta madre! ¡Uy, no me morí! 13, 13. 9. Y de cargado, 25. ¡Ay, su pinche madre, güey! Ya, vámonos de aquí. Momento de mejorar el Skaramush. Es por el lore, es por el lore. Mira, vi que de sus mejores armas está... Esta, Sinfonía de los Medvedadores. El Cuentos de Dodoco, pero tienes que spamir el ataque... El ataque cargado. Creo que... No, Memoria no. Había otro. Ah, la Perla Solar. Cuentos de Dodoco porque una vez lo subí para una Ningguang DPS que nunca surgió. Ok, a ver. Ya. Mi Skara con su arma al 90. Yo y mi Skara con su arma. Antes de ver cómo la Raiden nos parta la mitad de nuevo. A ver. ¡Ay, 200! Ve, del cargado, 500, ¿eh? 800. No, no. ¡Ay, hice crítico, güey! 5% de hacer crítico imposible. Fue un buen aumento. Yo sé que es una arma al 90. ¡Fuuu, soy Dios! Ahora, reminiscencia. Porque tengo pura basura de artefactos. Otro crítico, vamos. Bueno, más maestría, está bien. O sea, no le sirve mucho la maestría, pero me parece bien. Ve, esta subió tres veces esta. Muy bien, mi Ningguang. ¡Fuerza, fuerza! Bueno, subió maestría. Está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Falta. Bono de daño. Necesitamos bono de daño Nemo. O sea, puede que tengamos mejores. ¡Ay, mira este! Probabilidad de daño y recarga. No me falta probabilidad. Sí, me falta un chingo de probabilidad. ¿De qué? Un vergo. El güey haciendo con probabilidad. ¡Vamos! Es lo único que necesitaba. ¡Uy, la probabilidad! Subió uno y uno. Y una defensa. Ciertamente. ¿Se recomienda a Shadow con captura? No. ¡Uy, más probabilidad! ¡Vamos! Está quedando mamalón, eh, la escara. Amigos, amigas. Aunque usted no lo crea. Un cáliz. ¿Quién quiere un cáliz de ataque? A Chile el cáliz de ataque le voy a dar cuello, güey. ¡No mamis! No subió nada. Ya tenemos artefactos. 20, 20, 20, 20, 20. Arma el 90. Descarga mucho al 1. 35 de probabilidad. Sube probabilidad. Entonces estamos bien en eso. Y casi 200 de daño. Un chingo de daño. Y 1500 de ataque. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Oh, ya tiene 5000 de vida. Pero no aguanta un golpe de Raiden. Le hubiera puesto una corona de defensa. Para que aguantara. ¡Oh, 1000! De crítico ya da 1000. O sea, parece que no quiere dar crítico, güey. Pero... 1700 de crítico. Ahí voy. Todavía no le doy el cargado. Puta madre. Puta madre, güey. No puedo. Ya, actívate. Esquivo. Esa madre no se puede esquivar, güey. Ahí está. Un crítico. 4000. Simplemente es cine. Es escara. Ahora sí. Ahorita que ya probar. Ahorita estaba probando el daño. No estaba concentrado en esquivar. Sí, 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 sí. Venga, guachense. Ya me voy a concentrar ya. Está como ultra instinto. Ay, güey. Ya. Suficiente. A ver. ¡Pum! Ya. Ya tenemos escudo, ya. Somos personas más felices. Ya me quitaron el escudo y ya me bajaron toda mi vida. Ni a chingadasos la mató, güey. Necesitamos refuerzos. Momento subir a Scramush. Momento gastar toda la XP que me queda. Te salió el escarabajo, el cabeza de cono. 45. La mitad de 90. Creo que no he ganado nada de daño. Mira, el escara cuánto tiene ahora. Oh, ya casi tiene los 2000 de ataque, ¿eh? Nunca va a poder contra la Raiden, ¿eh? Tal vez no es el escara. Tal vez es el jugador. El escara puede solo. Nivel 45. A su pinche madre, güey. Pues ya aguantó un golpe. Ya aguantó vara el escaramush. Puta madre. Otra vez me one-shotearon. A ver, me voy a quedar parado. A ver. One-shoteame, por favor. One-shoteame, por favor. El pinche escara. Esta pelea de Layla ya duró más que todas las de la escara combinadas. Reiniciamos. No le hago. No le estoy haciendo absolutamente nada. Me pegan las cosas que pasan por debajo de mí. En efecto, es Genshin Impact. Ay, puro ataque cargado. 7000, ¿eh? Yo eso lo digo. Según yo no es puro cargado. Eran como dos básicos y cargado. Es que es puro cargado porque... O sea, es un normal y luego el cargado. Porque estoy usando esta. El combo depende del arma que uses. Yo ya sé que estoy diciendo pura mamada, pero sí, tiene sentido en mi cabeza. Ok, ya. Siguiente. El que sigue. Las de daño. Ya, yo tengo el talento. El escara te salió descompuesto. Cambiarlo por otro. Yo creo que sí. Voy a mandar ticket a mi joyo. Hola, mi joyo. ¿Me podría cambiar mi escara por una adegia? Muchas gracias. Farmeé justo exactamente los hongos que necesitaba. Ni uno más, ni uno menos. De probabilidad, 54. Lo voy bien. Y lo voy a subir al 84. Por una simple razón. Deben de subir al escara al 84. Por esta simple razón. Y ya es un video de dos horas. No, porque están mis waifus. Varias de mis waifus a nivel 85. Y no puedo dejar que la escara esté más alta que ellas. Uy, ya es 8000, ¿eh? Ya trae... Uy, ya aguanto un golpe. Uy, ya le estoy bajando daño, güey. Ya le estoy haciendo DMG 12000, ¿eh? Veo esto pasando. O sea, voy a estar como tres horas pegándole, pero... O sea, con un equipo lo voy pasando. Guachete, guachete, guachete. Los básicos del escara al 1 son más fuertes que los básicos del Heys al 1. A ver, escaramush. 2000... De un golpe hace 2800. Y guachete, le cambiamos todo. V700. Este, pum. 900. Piu, piu, piu. No, agárralos. Agárralos. Piu. Pum. 16000, ¿eh? De un cargado. Ya está pegando duro el escara. No va a subir mucho más. O sea, va a subir un poquito más con los talentos. Y con Farusan, pero es medio complicado usar Farusan. Entonces... Puede subir, puede subir un poquito más. Uy, el mejor uso para escaramush. O es ahí abajo. Let's go. Yo para eso saqué escaramush. Para nada es hacer esto. Para eso saqué el escaramush. B19. Ay, este güey. Ay, que ocupas arco. No, papacito. No ocupas arco. Ocupas un escaramush. No le hago daño. Don pendejo. Sigo sin saber cuándo se activa la madre del escaramush. O sea, porque tiene... Cuando atacas en el aire, te da un dash gratis. O sea, cada cierto tiempo te da un dash. O sea, cada porcentaje. Ve, ahí no me lo dio. Ahí no me lo dio. Ahí me lo dio. Como que brillas. Pero como que hay tantos colorcitos que no alcanzo a ver cuándo no y cuándo sí. Pon el clip de Skara versus el Jefe Anemo en el video. No sé de qué hablas, güey. Eso no pasó. No pasó. ¿Ok? No pasó, maldita. O sea, no pasó. Ándale, ándale. Ándale, culero. Ándale, culero. Ándale, culero. Se hace un chingo de daño, güey. Se está medio estúpido. Ahora tendría que subir a la Farusan también. Porque la Farusan al ultiar me parece que me da un chingo de... Creo que la ulti quita resistencias. Resistencias a Anemo. Da golpes, ¿no? O es su habilidad la que da golpes. Bueno, tiene algo. Que aumenta tu daño. Sí, o sea, básicamente cuando está la ulti. Haces más daño plano. Y tiene reducción de resistencias a Anemo. Muchas combinan con las de PlayStation. Pero pinche PlayStation no deja equipártelas los culeros. A la Farusan, ¿qué nos falta? No mames, tengo que farmear estos hongos horrorosos. Ok, yo creo que podría haber un buen enfrentamiento contra la Raiden. Necesito dar un mensaje. Necesito música épica. Pon el himno. ¿Pongo el himno? Ok. Ok, el himno. ¡Ay, güey! Revive, 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 revive Scramush. Este no es lugar para morir. Vamos a pelear. Vamos a ganar. No mames, güey. Sí me da. Estaba en el aire, culero. Ve, con una Layla bien subida, yo creo que sí se arma, güey. Necesito ganarle a la Raiden. A lo mejor y la Junjin sí la puedo usar, pero tendría que cambiarme a la Sinfonía de los Meredadores. Porque con esta quería hacer un chingo de ataques cargados. Y pues la Junjin solo bufea ataques normales. Después de mucho tiempo de estar pensando en una build de Scramush, lo cambié a Sinfonía de los Meredadores. Pero quedaron así las estadísticas. Está bien pitudo el daño. Y estaré bien si lo trajera permafrosco nómada, pero no es así. Entonces necesito más probabilidad para que esté al 100. O sea, va a ser menos números porque menos números es igual a peor personaje. Pero podría ponerle, podría ponerle estos de probabilidad, este de probabilidad. Pero yo no soy así. Yo soy una persona que quiere números grandes igual a mejor. Que cuando se calculan los críticos es mejor tener uno o dos. Me vale verga. Equipo, ya. Ya para derrotar esto. Farusan sería lo mejor. Pero está a nivel 40. Entonces Farusan la descartamos por ahora. ¿Cuál es el equipo que siempre dices no ocupa más? Pues sí, el equipo que solo ocupas. Puedes poner a cualquier equipo y a cualquier personaje va a funcionar. El Nacional. Puedes poner Nilo Nacional. Puedes poner Kazuha Nacional. Puedes poner Raiden Nacional. Puedes poner Najida Nacional. Puedes poner Scaramush Nacional. Simplemente tiene tantos estilos. Diluc Nacional. Puedes poner Jin Nacional. No mames, este equipo es versátil. Entonces vamos a usar el equipo más chateado de Genshin. Para ya derrotar a la Raiden y acabar con este sufrimiento. No pudo hacerlo solo el Scaramush. No, ocupó ayuda. Pero es lo importante. Lo importante son los amigos que haces en el camino. No, lo importante es saber que Genshin Impact es un juego de personajes y de equipos. Y a veces no importa el personaje, importan todos los demás personajes. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí el Imperio de la Raiden. Ahí voy, también no me acostumbro a dashar cuando tenga el puntito. ¿Gay si mueres? Uy. Déjame suicido. Y vámonos. No tengo Xing Chui, pero... Con la Shang Ling funciona. Me da mucha risa que la Shang Ling se quede en el piso. O sea, el pironado se queda en el piso. Simplemente Nacional Dependiente. ¿Qué más te puedo decir? Oh, fuck. Me quitó la ulti de la Shang Ling. Hola, Zeps. Oye, mi vida, no me salió el Spawn de Ito. Chale. Yo también me encanta el Spawn de Ito. No, no es Albur. ¿O sí? No, pues para mi Noel estaría bien verga, güey, el Spawn de Ito. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. No esquive bien. No esquive bien. Uy, sí esquive bien. Soy un crack. Ay, no tengo que saltar porque vuelo, güey. Oh, ahora sí tengo que esquivar. Oh, oh. Oh. Ahí está. Ya, Raiden ya mamó. A ver, vamos a acabarla con un... ¡Pum! 54.000, eh. Yo solo digo... Escaramush puede solo. Es... ¡Bus!